hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de green gel se nos ha apagado el fuego pero más que tengo comida pero esto vamos a necesitar vale vamos a encender un fuego no porque son estamos estamos fastidiados en boca 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 a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah bueno tenemos que coger palitos vale palitos para cortar ramitas es un árbol nuevo y esto es un árbol viejo que no salga bicho que no salga bicho que no salga bicho bueno la idea es terminar esto que bueno es que lo puedo hacer de debajo y aquí hay otro palo no ha parecido haber por aquí otro palo largo no puede ser si no tenga bicho no tenga bicho vale pues esto es lo que vamos a hacer voy a encender el fuego pero no debería de tener no debería de tener a ver usar vamos a usar hojitas para encender nuestro fuego chicos y aquí dice que hay algo por qué por qué por qué por qué por qué y ponía que había cosas bueno vamos a ver un poquito de agua como vamos vamos regulero y tengo un plátano me voy a comer ahí también debería tener plátanos pero antes de comerme esos plátanos voy a intentar buscar plátanos por los alrededores porque eso lo tengo ahí de de digamos como una solución a un problema en un momento determinado o tomates y mira 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 ahora tengo que decidir si lo quiero hay plátanos ahí no si lo que quiero es plantarlo o comérmelo y plátanos bien ahí tenemos eso otra vez pero de esta vez voy a pasar un poco lo que sí voy a hacer va a ser talar es que es mucha distancia y seguro que me va a salir un bicho a ver por aquí tiene que haber algún palo mira este este me voy a llevar este este me ha gustado venga vamos que nos salga bicho que nos salga bicho que nos salga bicho por favor aquí hay otro ya me va a salir bicho ya con esto míralo 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 qué asco por favor bueno parece que me voy acostumbrando un poco a los bichos pero es que me da mucho repeluz de verdad os lo juro eh me da muchísimo repeluz y sabes que no vamos a editar árboles para talar y para hacer todo esto vale me quedan dos dos nada más dos nada más a ver de dónde los saco por cierto vamos a comer comer vamos regulero y vamos a preparar esto también ¿no? ahí ahí aquí tengo un pajarraco lo voy a recolectar y vamos a hacer algo de carne que ya va siendo hora y aquí también tengo que tener pajarracos así que vamos a coger un pajarraco de aquí el teloro por ejemplo reconectamos ¿y qué más? ¿qué más? pues vamos a ponerle la carne ahí y por qué no aquí vale ¿cuánto le falta esto para cómo le queda? tengo algún tronco aquí para talar así que esté bien ya así en plan eh estás corto mira aquí sí pues mira es que te digo que voy a poner aquí voy a plantar otro arbolito creo que era por aquí plantaciones aquí que no me deja ah mira aquí mirando así ahí vale pues vamos allá voy a coger palitos no tengo y estos palitos sobre todo los voy a necesitar porque voy a hacer flechas como si no hubiera un mañana me voy a ir a matar aborígenes no me gusta pero es lo que vaya a tener perfecto allá vamos árbol va 1 2 muy bien me estoy cansando de los bichos veo que he encontrado me cago en la leche uff que asco por favor por favor que repelúmbeda está dando sueño mal como vamos pues vamos medio reguleros daros cuenta de que a ver tengo por aquí algún árbol que pueda talar así cerquita fíjate no tengo fuerza estoy muerto tío bueno pues voy a tomármela voy a ver si me tomo esto y puedo aguantar un poquito más vale pues voy a aguantar un poquito más vamos a llenar nuestros de estos uvas vamos a llenar esto otra vez de agua a ver si tuviéramos suerte y tuviéramos algo que echarle al fuego aunque yo creo que lo suyo sería cazar un animal podríamos poner una trampa ostras acabo de ver una serpiente pero por favor ahí bien y me la voy a hacer para abrazar las proteínas buenas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no, no veo ¿dónde está? está muy lejos a mi gusto está muy lejos bueno vamos a asar la carne de serpiente y voy a ver si puedo coger algún bicho aquí cerca a ver tú ahí y tú ahí bueno voy a ver si puedo cazar algo por aquí no sé si puedo construir a ver ¿puedo construir alguna trampa? tengo la de la piedra tengo un cebo trampa y tengo la trampa de arco la trampa de arco sí que me gusta la trampa de arco la podía poner por aquí fíjate me tengo que cargar todo esto pero aquí me aseguro me aseguro carne o sea lo tengo clarísimo a ver vamos a ver si ahora puedo venga desaparece ahí está rama 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 largas tres y me falta una rama larga que yo creo que aquí tengo una no corran mucho que estás medio cansado ya los cangrejos se pueden coger o sea bueno que ustedes toma y la carne se lo ha hecho ya sí y es más puedo echarlo aquí y hacer sopa de cangrejo vale hemos dicho que me faltaba un palo ahí lo cojo esto me va a aportar carne señores de caparí de capibara capibara y esto otra rama larga vamos a atar a este 1 cuerda no tengo cuerdas pero bueno aquí hay bueno esto ya está y no ahí está una flecha para la trampa vale vamos allí y ponemos una flecha ahí está pero esto es muy tocho encima lo he puesto mirándome hacia mí a veces yo creo holandés que eres tonto tío a veces coge estos cátanos bueno con esto vamos a tener ya otra 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 más bien vamos a plantar aquí nuestra ciña vamos a coger caca caca como dice mi hijo caca ahí está podríamos plantar poner otra más aquí porque yo creo que sería lo suyo poner otra más por aquí por ejemplo ahí muy bien oye por cierto no he probado a ver si hoy puedo poner el trozo que quiero ahí no no puedo ahí encima sí pero bueno ahí encima ya andaremos ya andaremos bueno voy a poner aquí otra pared ahí y ahí poniendo esto va a ser mi habitación ahí donde lo veis eso va a ser mi habitación bueno vamos a ver si vemos si ha sido una mala idea poner la trampa esa la verdad es que ha sido una muy mala idea porque me la voy a comer yo o sea es que está clarísimo tío toma ahí está la fecha para mí y a ti te voy a recolectar buah si estoy muerto si no tengo estoy cansadísimo vamos a ver si con la sopa de pescado esa que me he hecho tengo para para subsistir mira la base si ya lo sé no sé cuántos huesos habré cogido habré cogido unos cuantos con eso voy a hacerme una armadura si señor a ver vamos a ver aquí hay filete buah apenas apenas me ha servido vamos a echar aquí un poquito más de agua un poquito más de agua y voy a echar otro filete otro filete me voy a dormir ya es que no llego vamos a dormir porque no llegamos bueno llevamos 15 minutos y no hemos hecho nada la verdad es que no hemos hecho nada pero es que ya os digo si no tenemos los cuatro ingredientes de alimentación completos es tontería que te vayas a ningún lado porque vas a morir vamos a poner aquí muy bien no voy a encender nada es más me voy a acostar tengo un poco de sed pero voy a ver sí que voy a comer si ahí tengo por aquí unas bananas perfecto y ahora vamos a volver a dormir hasta las 5 de la mañana que es cuando se hace de día perfecto 5 y media vale me va bien y ya pues vamos a encender nuestro fuego vamos a comer vamos a hacer nuestras cositas y ahí estamos y vamos a empezar a hacer nuestras armaduras a ver ahí estamos me iremos muy bueno pues hemos recuperado mucho la carne del capibara está muy bien para recuperar y que más 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 pues a ver vale vale vamos a empezar a construir a ver si puedo aquí fabricar uno dos creo que son tres cuatro no 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 aquí hay algo que estaba o me falta algo puede ser tres y cuerda armadura de huesos muy bien ahí sí va a salir muy bien muy bien muy bien muy bien y ahora enseñamos cacho aquí pierna y cojo mi armadura y me la pongo ya tenemos ahí una protección del 36 bueno esto contra animales nos salva fijo o sea me han atacado bichos gordos y eso me ha salvado así que parece tontería pero no es mala idea bueno vamos a ver si vemos bueno árboles pequeños también me valen pero prefiero un árbol grande porque hay que terminar antes de que se me pudran lo de las piñas que no es mala idea tener cuatro piñeros de esos ahí este ya también lo podemos cortar son cuatro estos de piña que no vienen nada nada mal bueno voy a talar este que parece que está ya gordito podríamos hacer también un no me digas que va a estar justo genial bueno si queremos ver lo que hay debajo de la armadura tenemos aquí el botón de ocultar armadura y vemos nuestras los bichos que se nos han pegado la psa aquí de fuera bueno aquí tengo un tronco aquí tengo otro venga vamos a colocarlos y ahora vamos a colocar la piña antes de que se me eche a perder ahí y la caca tengo por aquí caca sí bueno pues ya no me queda más caca lo que sí voy a hacer va a ser guardar pues todo el carbón este que tengo aquí toda la locura de carbón ya tengo carbón suficiente yo creo que para terminar la casa así que lo único que me queda lo único que me quedaría sería mantener el fuego encendido todo el tiempo que pueda el hueso también lo voy a intentar dejar por aquí no me va a ir mal y esto pues voy a dejarlo por ahí vale esto es todo también lo voy a dejar por aquí bien y la flor esta también lo voy a dejar por aquí no me deja pues lo que voy a hacer va a ser hacer fabricar fabricar le echas y me dice que puedo fabricar 5 pues fabricar verás fabricarlas porque las voy a utilizar es que está claro bien bueno pues ya tenemos un refugio más o menos nos faltaría esta carne ¿lo estoy? me voy a echarlo ahí nos faltaría una banana comer terminar eso de arriba bueno creo que por aquí han caído algunas cosas tan largas como podéis ver me va a hacer falta la vida de troncos pues he cortado aquí ¿dónde ha caído? viene para acá y aquí hay uno y aquí está el otro no lleva bicho bien con el cien pies yo no sé quién ha sido el inventor de los cien pies pero me ha jodido tú fíjate necesito uno dos tres cuatro árboles y medio son de los pequeños son de los grandes da igual necesito cuatro árboles hay un bicho por ahí tiene pinta de que hay una araña y ala ahí está es una araña goliath creo no le vamos a hacer caso bueno me quedan tres seguro que por ahí tengo yo árboles para cortar el capibara si no te voy a hacer nada estoy lleno claro la trampa esta trampa no funciona nada más que para bichos grandes toma está dolido ¿verdad? salito mío pues yo lo voy a recolectar y si me puedo hacer otra armadura me la hago espérate 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 amigo mío espérate que necesito cuerdas fabricar uno dos tres y uno y dos fabrica esto no me cabe aquí ni de coña no me cabe pues sueltalo ahí enséñame la patica y colocatelo por cierto hay que buscar más cosas para hacer vendajes más plantas oye voy bien de vida ¿no? más o menos sí pues me voy a ir a explorar un poco si es que si no los capítulos se van a hacer un poco asquerosos vámonos a explorar esto no puede estar por aquí sí y esto también esto también ahí ya está a ver ¿cómo va mi fuego? mi fuego va bien voy a echarle un poquito de palitos ahí ya está y por el camino pues recojo algo bueno importante voy a grabar me conozco me conozco y sé que me puedo llevar un susto si no grabo vamos en busca de plantas ¿qué plantas estamos buscando? la del tabaco quiero la planta del tabaco si encuentro la planta del tabaco bueno también estamos buscando que caigan piñas seguro que vosotros veréis como cae alguna piña y todos no lo veré a ver cadáver o caca caca me la llevo ahora mismo la que mejor nos tendría sería una planta de tabaco me suena de que por aquí tenía que ver algo bueno de momento veo comida y aquí veo un amigo me cago en la leche que sí que sí toma pero por qué más da ese susto tío si yo no quería hacerte nada a ver flecha para mí tiene que ir a otra ahí en un brazo y en la cabeza y la otra pues ha ido por ahí bueno vamos a ver si por aquí mira ahí tengo postas pero la que yo quiero hay una tortuguita la tortuga me la llevo también eso lo tengo clarísimo el camarazo este para coger agua tanto de lluvia como para ponerla en el ahora está genial con esto ya podemos es que posta esta no quiero y esto es esto no sé por qué vale pero a ver vamos a ver qué me das hierba desconocida no la puedo coger a ver a ver no puedo fabricar no pues no se va que vale no la voy a coger de momento no lo sé la primera vez que no sé algo en el juego esta es una zona que está que te cagas para construir un refugio lo malo es que es una zona de paso de aborígenes lo malo es que ahí arriba hay un campamento de aborígenes mira ya lo he encontrado a mí a mí a mí como que no me queda espacio coja de tabaco fabricar y aquí fabricar y vendaje de tabaco pan aquí fabricar ah fabricar pan vale lo tenemos qué voy a hacer ahora pues ahora si yo no recuerdo mal os voy a enseñar dónde hay un pobre aborígen que necesita de nuestra ayuda ese ese ya no necesita nuestra ayuda necesita un funeral pero como no es de los amigos nuestros pues le van a dar por ahí por el ciclo bueno sacate esto a ver aquí por aquí es por donde veníamos al principio del juego bueno pues ahora vamos a bajar por aquí con cuidado porque puede que nos encontremos a alguien esta es una zona en la que suelen haber aborígenes por ahí sentados me cago en la leche me cago pues no me ha picado un bicho veis aquí tenemos a un amigo que nos dice pues que está fastidiado a ver y estaban ¡eh! veis nos ha dado 30 de confianza pero ahora lo que no quiero es morirme yo así que vamos a ver dónde me ha picado quitar vendaje ahí está a ver ¿me vale este? sí vamos a probar este y nos vamos corriendo a nuestra casa porque fijaos que estamos está decayendo nuestra sed nuestra comida y todo hay que llevar mucho cuidado mucho 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 cuidado cuando vayamos por cuevas porque hay bichos que los escuchas pero no los ves sobre todo cuando hay tanta vegetación como hay aquí pero bueno no ha salido mal del todo hemos salido a un aborigen mira, garaña ¿sabes que es pequeña? ¿sabes que es pequeña, tía? y no veo piñas no, no he visto ninguna tampoco me he fijado mucho pero no he visto ninguna esto es la ayahuasca esa pequeña, sí fijaos que vamos cayendo ya estamos cerca de casa mira me he encontrado un palo un palo pero bueno, voy a topir ¡eh! ¿qué hago en los bichos? en fin voy a acostarme voy a acostarme que se me quite la fiebre un poco vale ya se me ha quitado la fiebre vamos a ver que tenemos por aquí vamos a darle de comer a la lumbre ahora no quiero que se me apague voy a tope de de llena la mochila vale sopa de carne me la bebo uff pues estoy muerto de sed me vamos a ver bueno aún tampoco bebemos bebemos y ahora sí ¿tenemos platanitos? sí comemos vale esto no voy a llenar de agua voy a poner a cocinar más carne vale creo que tengo otro caparazón con lo cual podría poner un tercer caparazón ahí jajajaja con lo cual ahora puedo cocinar a tres bandas y puedo echar con la carne que pueda ahí ahí y ahí me queda esta once horas uff bueno por aquí he tenido un palo a ver si nos ha habido ahora bien pues me quedan dos 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 este venga este uno no me digas que nada más que he mantenido uff era pequeño tío nada más que me ha tirado un palo corto me he quedado muerto bueno pues vamos rápido a colocar este ahí está me queda uno a ver si por aquí a ver si por aquí ha crecido algún árbol y puedo talar algún árbol al oeste venga bueno pues esto ya lo hemos terminado vamos a poner aquí otra pared ahí está y aquí y aquí irá otra y aquí irá otra y aquí irá otra aquí no aquí aquí a lo mejor pongo una puerta y aquí pondré una valla la idea era cerrar todo esto y dejar aquí una puerta y ping y aquí todo estancias abiertas pero no ha podido ser no ha podido ser nos tendremos que dar nuestro gozo en un pozo pues se nos ha hecho de noche llevamos ya un rato y mirad 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 nuestra primera cosecha de nueces nuestra primera cosecha de nueces y nada más chicos ahora sí en el próximo capítulo ya tengo todo esto con esto ya me puedo ya me puedo yo hacer suficientemente fuerte para 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 ir a a atacar un campamento por aquí cerca y bueno a ver si sale la luna o algo pueda ver y vaya cogiendo palos y cosas para aguantar el fuego toda la noche y en cuanto salga el sol pues iremos a atacar pero eso lo veremos en el próximo capítulo porque en este ya no ya es muy largo y no quiero que sean tan largos eso sí como podéis ver la casa pues va lenta va va muy lenta pero claro yo al principio quería hacer una mierda de casa y al final es lo que me pasa no sé hacer cosas pequeñas me pongo me pongo me pongo y me emociono y hago pues lo es eso tocho enorme pero bueno ¿qué le vamos a hacer? mira aquí tengo otro paro pero voy a esto también lo voy a talar he cogido un bicho árbol va uno dos parece que por la noche no salen los los las escalopendras a ver aquí ha engordado ya alguno este no que es de pinchos este no sé yo qué hacer mira vamos a probar y vale me ha dado me ha dado troncos pero no lo pego quería o sea que me va a dar troncos también pero no han crecido mucho bueno vamos a talarlos uno y dos bueno pues me quedaría un árbol nada más talar un árbol nada más vamos a probar con este si 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 yo creo que ahí va a ir mi habitación no tengo mi carro pero yo creo que sí ahí estamos ya tengo ahí un cuartucho aquí va otro y así va a ir todo cerrado y luego el barro que el barro techo y aquí pues no hay que ponerle aquí no hay que gastarse aquí madera ni nada no van a pasar días ni nada aquí haciendo todo esto pero si las pistas espectaculares incluso podríamos cazar desde aquí interesante bueno pues aquí habrá que poner una ventana está claro aquí hace falta una ventana por aquí no bueno gente pues ahora mira que hora es a ver si es hora de dormir pues si es hora de dormir lo vamos a dejar por aquí vamos a echarle de comer al fuego espero que os haya gustado el capítulo de hoy sí que es verdad que no hemos avanzado mucho os he contado como curar a los aborígenes que se me queda se me quema la carne y poco más o sea estamos aquí construyendo nuestra casica muy graciosa ella pero no estamos haciendo mucho más en fin en el próximo capítulo ya tenemos alimentación para salir de caza bien así que no preocuparos que en el próximo capítulo fijo que vamos a destruir un campamento enemigo donde a ver a ver a ver si no me equivoco el campamento está por aquí además buscaremos buscaremos esta zona de aquí por aquí creo que hay por aquí hay un caimán por aquí hay un caimán bueno por aquí hay un montón de bichos bastante peligrosos así que bueno iremos con cuidado a ver lo que nos encontramos por aquí también hay algún felino grande también chungo y nada a ver iremos de exploración a ver lo que podemos encontrar nada más chicos dejadme un buen like comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de Gringel aquí en el canal de Llanda y Serrante un abrazo a todos y hasta el próximo capítulo bye bye chau 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 chau